qué tal amigos baterísticos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y bueno amigos recién está comenzando el 2022 y qué mejor manera de empezar lo que aprendiendo y dominando un group legendario que es el hard time shuffle como lo pueden ver en el título del vídeo así que vamos a comenzar este año añadiendo este legendario group a nuestro repertorio de habilidades como baterista así que sin más preámbulo comenzamos y bueno amigos baterísticos estoy muy emocionado particularmente con esta lección porque el hard time shuffle es sencillamente uno de los grupos de batería más legendarios que existen y además de que es uno de a nivel personal uno de mis preferidos y esto es por muchas razones por ejemplo la gran variedad de interpretación y variaciones que se pueden dar a este grupo lo que lo hacen que su versatilidad a la hora musical sea increíble y que lo puedas aplicar a un sinfín de situaciones musicales uno de los ejemplos más emblemáticos de este grupo es el interpretado por jeff porcaro en la canción rosana de la banda toto y de hecho fue jeff porcaro quien y popularizó un poco más este este sentido del shuffle este este feel del shuffle a medio tiempo que de hecho en la canción por la canción de rosana es que luego se bautizó de cierta manera como el rosana shuffle o el jeff porcaro y bueno en esta lección vamos a aprender a tocarlo correctamente paso a paso y bueno eso que acaban de escuchar es el ejemplo del rosana shuffle que es un shuffle a medio tiempo traducido al español convencionalmente siempre se le denomina por su nomenclatura en inglés half time shuffle antes de llegar a este legendario group vamos a asegurarnos de entender parte por parte lo que compone y cómo se toca este grupo como primer paso vamos a desglosar las partes que componen a este grupo empezando por los hi-hats los hi-hats en este grupo son para mí lo que yo diría que es lo más la parte más importante de este grupo si no fraseamos los hi-hats correctamente este grupo simplemente no va a sonarnos bien lo cual es algo que he visto que pasa muchísimo a muchos bateristas y es por eso que en esta lección quiero hacer mucho énfasis en lo importante que es frasear correctamente la mano derecha en los hi-hats vamos a primero a empezar con el shuffle de nuestra mano derecha en los hi-hats y bueno para aquellos que es la primera vez que escuchan este término de shuffle bueno se los explico rápidamente el shuffle sin que simplemente es un fraseo atresillado en donde lo que vamos a tocar las notas que van que van a que nos van a sonar si pensamos en el tresillo vamos a ver aquí el tresillo vamos a tocar la primera nota del tresillo y la última y vamos a saltarnos la de en medio de tal manera que nos quedaría así muy bien esa es la forma básica de el shuffle y bueno dando un poco de historia un poco el shuffle es el ritmo madre el ritmo básico más elemental y fundamental de el blues si ustedes escuchan a old school blues blues de vieja escuela van a escuchar principalmente este fraseo en la batería no el que se le conoce como el shuffle y bueno ahora que comprendemos lo que el shuffle es vamos a comenzar a practicarlo aplicado a nuestro half time shuffle y bueno ahora como primer ejercicio primer paso para dominar este half time shuffle lo primero que vamos a hacer es que vamos a tocar nuestro ritmo de shuffle en los hi hats y como les acabo de explicar esa segunda corchea que nos saltamos de la mano derecha la vamos a tocar en la tarola con la mano izquierda en forma de ghost notes esta segunda corchea que tocamos en la tarola también es fundamental para que nuestro half time shuffle nuestro grupo suene disfrutable y correcto como el grupo debe ser les recomiendo practicar todos estos ejercicios con metrónomo a una velocidad partiendo desde los 95 como muy lento 100 hasta los 110 120 dependiendo de su experiencia y claro pues ya la que tan dominadas tienen ya la técnica de la muñeca y el rebote y todo eso por lo pronto vamos a empezar a una velocidad de alrededor de 100 bpm para ejemplificar este primer ejercicio notas importantes a considerar en este primer ejercicio traten de poner muchísima atención a su fraseo de shuffle en la mano derecha ok esto se logra con un movimiento peculiar de la muñeca que hacemos que se puede practicar si están batallando un poquito en lograr este fraseo no se preocupen practiquen lo bastante primero en un pad de práctica esto este ejercicio lo pueden practicar incluso sin la batería pueden poner un pad de práctica y pueden practicar exactamente lo que acabamos de hacer pero en el pad de la siguiente forma de esta manera pueden estar practicando la memoria muscular que se requiere para empezar a generar este movimiento este sonido como de maquinita andando ¿no? por poner un ejemplo burdo bueno ya que tienen su primer ejercicio nominado el de la maquinita andando vamos a pasar al ejercicio número 2 ok para el ejercicio número 2 vamos a agregar el backbeat de este group que en particularmente en este half time shuffle vamos a tener la tarola en el tiempo 3 y adicionalmente vamos a añadir el bombo en el tiempo 1 de cada compás de la siguiente manera es importante que cuando lleguen a este ejercicio ya añadiendo el backbeat en la tarola y el bombo en el tiempo 1 sigan procurando poner especial atención en el fraseo de shuffle en sus hi-hats cuiden muchísimo eso porque si ese fraseo en los hi-hats no está bien este group simplemente no les va a sonar como debe practiquenlo con calma con mucha conciencia auditiva y de esta manera pasamos al siguiente ejercicio ok en el ejercicio 3 vamos a casi acercarnos a el group como tal al rosanna shuffle al group completo vamos a empezar a añadir un poco de variación en el bombo voy a dejar la anotación aquí para que la puedan ver también y vamos a tocar lo siguiente recuerden lo único que va a cambiar en este ejercicio va a ser el nuestro bombo donde vamos a poner el bombo vamos a meter Así que sí, este es otro tip que les puedo dar Que practiquen estos ejercicios desde velocidades de 90 Bastante lento, hasta 120, 130, incluso 140 dependiendo de cómo se sientan Y que se sientan cómodos, no se sientan tensos a la hora de tocar el shuffle en los hi-hats Es muy importante generar la memoria muscular de la mano derecha para poder tocar este fraseo Estos tresillos que son el primer tresillo y el tercero juntos Que es lo que hace que le dé el sonido característico a este grupo Y bueno amigos baterísticos, ya que hemos dominado estos tres ejercicios a la perfección Podemos ahora sí entonces pasar a este legendario grupo conocido como el Rosanna Shuffle Que es un shuffle a medio tiempo Entonces vamos a empezar ¡Suscríbete! Y bueno, ¿qué sucede en el Rosanna Shuffle? La parte de las manos sigue siendo básicamente igual que en el ejercicio anterior En donde simplemente estamos tocando nuestro shuffle en los hi-hats O estamos tocando los ghost notes Nuestros ghost notes están en cada segunda corchea de nuestro tresillo O sea, en medio del fraseo de la mano derecha Tenemos además el backbeat en el tiempo tres Lo interesante sucede también en el movimiento del bombo ¿Qué hace el bombo en este shuffle? Bueno, simplemente Voy a tocar solamente la parte del bombo aislada Simplemente para que puedan escuchar Ok, entonces si se dan cuenta Este fraseo ya es un poco más complejo que en el ejercicio pasado Pero una vez que logremos dominar, acomodar ese bombo encima de nuestro fraseo acá en las manos Tendremos completo nuestro Rosanna Shuffle Entonces lo único que tenemos que hacer es practicarlo con muchísima conciencia auditiva Sobre todo paciencia también Para estarnos escuchando y poniendo mucha atención en todo lo que estamos tocando Nuestro fraseo correcto en los hi-hats Que no es algo muy importante, que no he dicho Es mantener las ghost notes bastante, bastante ligeras O sea, en un volumen bastante bajito Que haga con un buen contraste con el backbeat de nuestra tarola Eso también es muy importante para que este group pueda sonar correctamente Y eso al mismo tiempo, mientras hacemos nuestro fraseo del bombo Voy a tocar el Rosanna Shuffle a un tempo bastante más lento Para que puedan darse una idea de cómo pueden empezar a armarlo Poco a poco le van dando Más velocidad Más velocidad Y bueno amigos baterísticos, ahí lo tienen El Rosanna Shuffle Es muy importante que sigan paso por paso los ejercicios que les mostré en el video Antes de intentar tocar el Shuffle completo Sobre todo si es su primera vez aprendiendo este tipo de group Una vez que ya dominaron el Rosanna Shuffle a la perfección Y se sienten cómodos tocándolo Hacen que suene bien Podemos ahora ver algunas de las variaciones que se le pueden hacer a este tipo de groups Como un material de estudio adicional Y bueno, una primera manera de hacer que este group suene diferente Sin perder la esencia del group original Es que se nos vayan ocurriendo diferentes variaciones en el bombo Vamos a conservar el mismo frasero en las manos Vamos a conservar el mismo stick, el mismo patrón en las manos Pero vamos a pensar, vamos a empezar a tratar de usar nuestra creatividad Para tratar de pensar en diferentes patrones que el bombo puede tocar Aquí les dejo algunos ejemplos Chau! 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 y bueno ahora es su turno de ponerse creativos ya que tienen dominado el fraseo de nuestras manos en este half time shuffle pueden inventarse crearse un montón de líneas para el gombo un montón de variaciones el cielo es el límite su creatividad los va a llevar a muchísimas horas de estudio y de muchísima diversión y muchísimo grupo con estos ejercicios adicionalmente amigos baterísticos otra variación que se le puede hacer este grupo es en lugar de tocar nuestra nuestro shuffle en los hi-hats podemos tocar en el ride de la siguiente manera y ahí tienen otro diferente sonido otro diferente tipo de matiz que se le puede dar a este shuffle y como les dije las aplicaciones musicales de este grupo son infinitas se pueden aplicar a un montón de géneros de estilos de tempos de dinámicas la musicalidad se puede trabajar muchísimo con este grupo y bueno amigos baterísticos eso fue todo por el vídeo de hoy espero que hayan disfrutado de esta lección tanto como yo y de verdad espero que les sirva muchísimo y que puedan pronto incorporar este genial grupo este grupo tan legendario a su propio repertorio baterístico recuerden ser muy pacientes con ustedes mismos no se desesperen si batallan al principio para lograr el fraseo correcto lo más importante es que se escuchen tengan paciencia y tengan muchísima perseverancia recuerden que un gran tip que les puedo dar además de todos los que abarcamos en el vídeo es que puedan grabarse aunque sea con un con una grabadora de solo sonido para que puedan darse una idea de cómo suenan cada vez que practican uno de los ejercicios o el grupo como tal eso siempre va a ser mucho mucho muy muy útil para realmente darse cuenta de cómo es que les va saliendo y cómo van evolucionando con el grupo y bueno amigos baterísticos por mi parte es todo por hoy les deseo un genial 2022 que todas sus metas se cumplan y muchísima música nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y claro no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones déjenme un comentario para saber qué les pareció el vídeo qué les pareció esta lección si tienen cualquier clase de dudas trataré de estar respondiendo a la brevedad posible suscríbanse a mis otras redes sociales como instagram facebook y tiktok hasta la próxima y